La Escuela de Idiomas Aula 47 entregaba los diplomas a los 60 estudiantes de los cursos de inglés y español. Una cita a la que acudían responsables municipales. Cabe recordar que esta formación se seguirá realizando durante los meses de verano. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, el concejal de Extranjeros, Dean Tyler Shelton y las ediles, Eva Galindo y Paquí López, asistieron a la entrega de diplomas de los cursos de inglés y español impartidos por la Escuela de Idiomas Aula 47. El responsable de Residentes Extranjeros, organizador de estos cursos, quiso agradecer a las profesoras Olga Ruiz e Isa Reina su labor y profesionalidad, además de a los protagonistas, los alumnos y alumnas que han conseguido sus objetivos. Han sido un total de 60 alumnos los que han formado parte de este curso, muy demandado en nuestra localidad. Por último, recordar que durante el verano se seguirán realizando cursos de español e inglés intensivos, tal y como se ha anunciado en los medios de comunicación locales. Gracias. Gracias.